Hola amigos, bueno, como se avecina el examen para el 31 de marzo para los defensores públicos, tanto los que están aspirando como los que hacemos parte de la Defensoría, hicimos un taller hace ocho días que me parece a mí importante sobre técnicas de responder este examen, sobre todo porque son de respuestas múltiples y es lo siguiente, vamos a tomar, voy a tomar este ejemplo, el primero, son funciones de la rama legislativa, primero sancionar las leyes, promulgar las leyes, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno, de esas cuatro preguntas te van a escoger las siguientes opciones, marque A si las opciones 1 y 2 son correctas, marque B si las opciones 1 y 3 son correctas, marque C si las opciones 2 y 4 son correctas y marque D si las opciones 3 y 4 son correctas, entonces, lo que se debe hacer es este cuadrito, obviamente que como no dejan entrar papelería ni nada de las cosas, habrá que utilizar la cartilla, no la hoja de respuestas, porque esa si no se puede, simplemente hay que repintar el espacio con el lápiz 2 para que el lector, pero no la puedes utilizar, entonces esta tablita de alguna manera en algún espacio, entonces A, B, C y D vas a colocar, la A es la 1 y 2, yo digo 12, 13, 2, 4 y 34, entonces vas a escoger la que no es cierta, cuál no es cierta de estas, entonces aquí podemos decir de entrada que no es cierta la 1, porque el Congreso no sanciona, es el Presidente, entonces ya descarta la 1, y lo que tiene que hacer usted es que donde aparezca el 1, la descartas, en este caso es la A y la B, entonces le marcas con una X, te quedan dos opciones más fáciles, la C y la D, ahí tienes que escoger cuál de esas sería entonces, entonces, en este caso es la Y, porque es 3 y 4 que son ciertas, es decir, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno, no la 2 y la 4 porque el Congreso no promulga, miren los verbos como se utilizan y pues dan lugar a confundir, la siguiente es esta que aparece acá, la de quienes ejercen el Ministerio Público, entonces te dan las opciones, el Procurador, el Defensor, el Presidente de la República, y el Contralor General de la Nación, entonces haces la misma operación, el mismo recuadro, A, B, C y D, y colocas otra vez 1, 2, 1 y 3, 2, 4 y 3, 4, entonces, vas a descartar cuál es la no cierta, en este caso sabemos que es el Presidente, no ejerce funciones de Ministerio Público, que es la 3, entonces descartas acá donde aparece el 3, que son la B y la D, te queda, te queda entonces la A y la C, la correcta es la A, que es la 1 y la 2, porque ya puedes saber, si has leído la Constitución, pues sabes que el Procurador y el Defensor del Pueblo son Ministerio Público, no el Contralor General, por eso no sería la D, 3 y 4, porque en este caso, el Presidente, ni el Contralor, ejerce funciones de Ministerio Público, y la última pregunta que aparece acá, un ejemplo, es, Colombia es un Estado Social de Derecho, que se caracteriza, primero, por estar organizada en forma, de República Unitaria, 2, democrática, 3, centralizada, y 4, sin autonomía en sus entidades territoriales, lo mismo vamos a hacer acá entonces, en el cuadrito, A, B, C, D, y colocas 1, 2, 1, 3, 2, 4, y 3, 4, no te olvides de la fórmula esa, ¿cuál no es cierta? La 3 en este caso, porque Colombia es descentralizada, según el preámbulo, entonces, descartes, descartas allá, la 3, que en este caso sería la B, y la C, y no te queda sino la A y la C, en ese caso la correcta es la A, porque realmente, Colombia es un estado social de derecho, que está organizado en forma de República Unitaria, y es democrática, se descarta la 3 y la 4, ya dijimos, pues, que no es centralizada, sino descentralizada, bueno, yo creo que, esta es una técnica, que nos explicaron aquí hace 8 días, que sería buena, bueno, pues que ustedes la apliquen, ya saben cómo es el procedimiento, y entonces, se lo socializo, no me quedo con ella, yo creo que todo el mundo, de los defensores que estamos adentro, y los que quieran aspirar acá, entren, listo, eso es socializar, y difundir, pues, las oportunidades, es para todos, pienso yo, ok, ok, gracias, gracias,